Señores, hoy vamos a compartir con ustedes el tema de la situación energética de San Francisco de Macorís y de sus zonas aledañas. Ustedes saben que hay una empresa encargada de las líneas que se le llama ET, que son empresas de transmisión de líneas. Y esta empresa ha concluido los circuitos del Chivo y ha concluido los circuitos de la Ceja. Y también la independencia de San Francisco de Macorís de la subestación de Pimentel. Por lo que tenemos ya una conexión de anillado con las generadoras de toda el área geográfica. Esto implica mayor disponibilidad de energía y estabilidad de energía. Pero hay un detalle, la parte de la distribución que le toca a Eden Norte, atención Eden Norte, a mi amigo Cueto, que por cierto cuando estudiamos en Santiago siempre sobresalía por su gran capacidad de inteligencia. San Francisco de Macorís tiene una demanda cercana a los 100 megas, a los 100 megas. Tiene San Francisco de Macorís una demanda de energía. Ha crecido abrumadoramente. Fuera del promedio nacional, San Francisco de Macorís ha crecido más. No tanto como la provincia de la Altagracia en materia de demanda energética, pero sí llegar casi a 100 megas en poco menos de 10 años es una muestra del crecimiento y del desarrollo de San Francisco de Macorís. Al hospital regional nuevo, que va a consumir cerca de 12 megas solamente el hospital, se sobreentiende que hay que hacerle una subestación para el hospital independiente. Entonces, ahí van las recomendaciones. Tienen que ir pensando, como Eden Norte, en una subestación para el hospital regional. Y tienen que ir pensando también en una subestación para la salida a Tenares, para poder tener un mejor servicio a la energía disponible que hay. Pasa otro caso, atención es de Norte. Hay tres circuitos, el 101, el 102 y el 106. Circuitos de interconexión de las redes que suplen la energía a San Francisco de Macorís. Pero, ¿qué sucede? La mayor cantidad de demanda de energía está suplida por el circuito 101. ¿Qué significa esto? Que se sobrecarga el circuito 101. Porque casi toda la demanda está enfocada al circuito 101. Sin embargo, tenemos el circuito 102 y el circuito 106 con abundante disponibilidad de transmisión energética. Entonces, hay que hacer una reingeniería rápida en San Francisco de Macorís de rediseñar las redes de transmisión de los circuitos que administran esta energía y no cargar tanta energía a un solo circuito. Ahí viene el sobrecalentamiento de las líneas y viene también el apaga y prende que tanto daño hace a los electrodomésticos de los hogares y al desenvolvimiento de las empresas. Por lo tanto, Ede Norte debe de declarar a San Francisco de Macorís como ciudad en emergencia energética aún se estén dando todas las horas de luz que se están dando pero hay que rediseñar el circuito o los circuitos de San Francisco de Macorís para redistribuir esa carga energética en los tres circuitos que tenemos y no mayoritariamente en el 101. Es necesario para la eficiencia de la energía eléctrica en esta ciudad y pensar inmediatamente también en la planificación para el año que entra de una subestación para el hospital regional y una subestación para la salida a Tenares. Espero podamos disfrutar prontamente de un diseño de ingenieros profesionales del área muy capacitado que lo tiene Ede Norte para que pueda rediseñar los circuitos de transmisión de energía en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Fulvio Ureña por su comentario como siempre interesante.